¿Qué pasa caracoles aventureros? Aquí Sirre transmitiendo y os traigo un nuevo vídeo relacionado con Rust. En este vídeo voy a mostraros cómo ha evolucionado este juego, ya que ha cambiado totalmente gráficamente y con un poco, digamos, enseñaros las nuevas modificaciones que han implementado. Así que vamos a ello. Como podéis ver, el tema gráfico se ha mejorado brutalmente, la optimización también, ya que ha cambiado de motor gráfico. Y simplemente también comentar que para la gente que tenemos AMD, hay unos pequeños fallos gráficos, como podéis ver, por ejemplo, en el agua. Pero bueno, el diseñador ya ha comentado que lo va a cambiar y lo va a solucionar sin ningún problema. Hay que acordarnos que este juego está en alfa. Y bueno, ha habido un cambio bastante rotundo, ya que el programador ha cambiado totalmente lo que venía siendo el Rust hasta ahora. Gráficamente indico que ha cambiado, pero muchísimo. Y nada, vamos a comentaros los conceptos nuevos que hay ahora. Si le damos al tabulador, nos sale nuestro inventario. Con la ropa que tendríamos, en mi caso no tengo nada ahora mismo, el inventario en sí. Una vez que empecemos, empezaremos con una antorcha. Esta antorcha es infinita, se den oye temporizador. Pero vigilar con ella, ya que una vez que encendáis la antorcha, se os ve a kilómetros. Y ya sabéis que este juego, el típico, soy amigo, soy amigo, no exigiste. Vienen a matarte. No te fíes. Lo siguiente. Tema de comida. La tema de comida hay que vigilar mucho al momento de comer, ya que si no la comemos toda entera, automáticamente... Mira, por ejemplo... Si pasáis el mouse para aquí, me pone conforme me comería una. Si subo un poco más para arriba, ves que sube a dos, comerías dos. Si subes un poco más para arriba, te comerías tres. En este caso, por ejemplo, quiero comerme una. ¡Pam! No, pues no. En este caso te las comes todas. Por lo cual os recomiendo que hagáis un split y lo separéis. Para ir comiendo, por ejemplo, en una en una. Ves, por ejemplo, comido, comido. Voy a limpiar un poco el inventario. Vamos comiendo y va subiendo el índex de vida. Lo voy a comer todo ya. Vale. Luego el tema de vendajes. Vendajes es lo mismo. Sobre todo muy importante al momento de tomároslo. Siempre es plitearlo. Porque si no, lo vais a comer todo. Supongo que se lo van a ir modificando. Luego tenemos el tema de latas. Que el tema de latas, para poder comerla, tenemos que abrirla. Si necesitamos un cuchillo, etc. A ver, cosas importantes que os pueda explicar. Sobre todo el inventario. Bueno, lo típico de todo. Luego arrastramos lo que queramos utilizar abajo. Por ejemplo, tengo aquí el martillo, tengo una lanza, etc. Y nada. Primordial. Empezamos con una piedra, lo cual tenemos que recolectar materiales. Por ejemplo, ahí tenéis una piedra, para poder picar. Una veta de minería. Y ahí abajo, por ejemplo, hay madera. Simplemente tenéis que ir a los árboles y a talar. Una vez que tengáis ya los materiales básicos, simplemente dándole al tabulador, tenemos ya las recetas aprendidas. Desgraciadamente, actualmente el tema de recetas, no tienes que ir encontrándolas, sino las tienes todas aprendidas, las que hay actualmente. En el futuro ya ha comentado el creador del juego, que las volverá a implementar. Pero de momento, para que vayamos probando el juego y demás, están todas implementadas en nuestro inventario. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacernos un refugio para evitar problemas. Pero para ello necesitamos herramientas. Así que, si pinchamos aquí encima, nos saldrán las herramientas. Y herramientas importantes. Serían las siguientes. Sería el martillo de chatarra, que nos pedirá 100 de madera. Con esto recolectaremos tanto piedra como madera, bastante rápido. Luego, tenemos que construirnos el martillo este de madera, que ahora explicaré para qué sirve. Y luego, más adelante, lo que sería la hacha de piedra, el hacha de metal, etc. Para poder ir recolectando más rápido. Una vez que tenemos ya un poco, digamos, de creado, vamos a crearnos una lanza de madera o de piedra, la que queráis. Más que nada para poder defendernos. Esta arma es nueva. Y con esto lo que hacemos es, por si viene algún individuo, poder pincharle. En principio, con dos buenas pinchadas, si no tiene armadura ni nada, te lo cargas en nada. Sobre todo es importante tener un arma. Esto también sirve para cazar. Pero bueno, siempre te viene alguien a intentar cazar, lo matas y punto. Siguiente cosa. Vale. Una vez que tengamos bastante madera recolectada, lo que nos importará hacer, digamos, sería nuestra casa. Así que, lo primero que vamos a hacer, vamos a darle a la florecita esta de aquí. Y vamos a coger papel. El papel se necesita 100 maderas. ¿Para qué queremos el papel? Para hacer un recipiente. Que es el único recipiente que nos deja hacer ahora, que es el plano de la casa. Aquí lo tenéis. El plano de la casa nos pide un papel. Pincharíamos y nos crearía este pequeño plano. Todo seguido le ponemos también a crear un armario, que nos pide miel de madera. Este armario es una nueva cosa que han puesto en el juego. Que la verdad, que esto va a hecho que mejore muchísimo. Ya que con este armario lo que hacemos es poder modificar la casa a nuestro antojo. Por ejemplo, nos equivocamos con un pilar, lo podremos eliminar. Nos equivocamos con la pared, la podremos eliminar. Eso sí, este armario tener cuidado, ya que cualquier persona que acceda a él pueda tocarlo, puede quitarle a vosotros los permisos y ponerse a él los permisos y cerrarse la casa y quedársela. Así que ponerlo en una zona bastante escondido para evitar que puedan llegar a él. Y con este armario lo que hacemos también es, de unos 50 metros alrededor de la casa, queda totalmente protegida. Es decir, que nadie podrá construir una casa alrededor para intentar saltar dentro de la tuya, etc. Así que vamos a enseñaros más o menos cómo funciona este armario. Mira, el armario lo tengo aquí construido. Si le mantengo a la E, sobre todo para poder interactuar a la E, aquí podría quitar todos los permisos. Cosa que no voy a hacer. Aquí digamos, por ejemplo, tienen permiso todos los colegas, etc. Con esto puede modificar la casa, etc. Así que os voy a enseñar el tema de modificaciones. Por eso os había dicho que adquiríais este martillo. Con este martillo lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos acceso a la casa para poder modificar cualquier cosa. Por ejemplo, esta escalera me molesta. Veis que ya está bajando la estabilidad, la vida. ¡Pam! Ya está. Esta escalera ya desaparece de aquí. Con esto lo que hemos hecho ha sido derrumbar esta escalera. Y ahora podríamos construir otra cosa por aquí. O por ejemplo, veis que esta pared está de piedra. Eso es porque le hemos cambiado su formato. Si pinchamos por ejemplo con el martillito aquí, a botón derecho, nos deja cambiar la estructura. Si la queremos hacer de piedra, metal, etc. Esto es ir, sobre todo hay que tener mucho material encima. Veis por ejemplo aquí metal floor. Podemos cambiar la estructura, etc. Luego si pasamos el mouse encima del suelo, veis que pone la estabilidad. Eso es porque la 53% ¿por qué? Porque no hay columnas. Y la estabilidad aquí es muy mala. Es decir, que si por lo que fuera rompían las columnas de abajo, esto se vendría para abajo. Eso hay que tener mucho cuidado, tener siempre una estabilidad 100% y evitar problemas. Más cosas que podemos aprender de esto. Otra cosa, una vez que tengamos la casa construida, para evitar que la gente no se entre en las casas, os recomiendo hacer o bien la cerradura o el código de bloqueo. ¿Qué diferencia hay una de la otra? La cerradura es más barata, son 10 fragmentos. El código de bloqueo son 500 madera y 500 de metal. Pero la cerradura te dan una llave. ¿Qué pasa con una llave? Lo típico. Si te matan, la persona que te mate consigue esa llave. Y si tienes la suerte de encontrar tu casa, pues puede acceder a tu casa como si fuera suya. Entra al armario, coge el armario y ¡pam! Cambia el código del armario y se lo queda para él. Y adiós tu casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Nos hacemos mejor el código de bloqueo. ¿El código de bloqueo qué es? Sería como el mod que había anteriormente, que podías poner un código en tu puerta. Pues lo mismo, pero ya implementado. Con eso simplemente pulsando el botón derecho, podríamos cambiar aquí el código de acceso, etc. Con esto lo que hacemos es evitamos que nos puedan entrar a nuestra casa. En este caso yo he puesto 3 para evitar que rompan la casa en sí. Como podéis ver, por ejemplo, si intento romper la puerta, la pared, etc. Se regenera bastante. Y es bastante difícil ahora que te puedan romper una casa o un 1 o 2. Están pegando mucha gente o es bastante difícil. Ya que el tema de explosivos, por lo menos hasta la fecha de ahora, no he visto ninguno en esta modalidad. Supongo que lo siguen implementando. Pero por lo menos ahora las casas están más protegidas. Ahora es más difícil que algún cabronazo pueda venir y joderte la casa porque sí. Antes era una putada el tema de irte a dormir y saber que el día siguiente lo perderías todo. Pues nada, hasta aquí la pequeña introducción de esta pequeña guía. En la siguiente guía voy a intentar explicaros un poco cómo hacer materiales, etc. Bueno, os acordáis que el tema de los hornos, a ver dónde tengo un horno, es lo mismo que antes. Manteniendo botones, ponéis los materiales que picáis y os va creando los fragmentos de metal, el azufre, etc. Simplemente seguir moviéndoos por aquí, por el inventario, e ir viendo qué cosa os pide cada cosa. Si pasáis el mouse, os dice, por ejemplo, que pide tanta de madera, tanta de tela. Eso seguirá interactuando un poco con el menú. Pues nada, hasta aquí llega esta pequeña introducción. Y cualquier cosa no dudéis en preguntar. Y nada, como siempre, nos vemos y hasta siempre. Y nada, como siempre.